Cielo azul, un poema romántico que escuchas en amoripoesia.es Cielo azul, compañera, tu cuerpo desnudo sobre la cama cabalga por nubes de plata. Cielo azul, compañera, y mi alma vive en tu alma. Tu mirada azul como el cielo y tu cuerpo desnudo es una flor llena de amor que cabalga sobre las sábanas por cielos azules y naranjas por mis nubes de plata. Déjame probar tu cuerpo, compañera, déjame subir a tu nube de plata. Cielo azul, un poema romántico que escuchas en amoripoesia.es